El aumento del número de turistas durante los siete primeros meses del año en nuestra región ha sido de un 11%. La provincia de Guadalajara despunta con un crecimiento del 15%. Este mes de agosto incluso, cuando los viajeros prefieren la costa, sigue aumentando el número de pernoctaciones en alojamientos turísticos. Los españoles donde antes iban fuera, probablemente por la crisis, utilizan productos más baratos como puede ser el turismo rural y luego son las situaciones económicas que han mejorado y que ha permitido que sobre todo el turismo nacional se mueva dentro del propio país y luego sobre todo utilice el turismo rural. También tenemos un sector de grupo turístico, no solamente tercera edad, cualquier tipo de grupo turístico que viene de excursión o de paso y este tipo de cliente también se ha incrementado mucho este año. Y luego, por supuesto, hemos subido mucho la ocupación en los meses en que ha habido evento deportivo en Guadalajara. La cercanía a Madrid, así como los distintos eventos culturales y deportivos, están convirtiendo a la capital alcarreña en un destino de referencia. Intentamos entre todos, no solamente las autoridades, también a nivel empresarial, captar clientes que se acerquen a conocer Guadalajara. La cercanía de Madrid, evidentemente, es un punto a favor, porque estamos a media hora, un poquillo más. Y nosotros, las empresas que tenemos, muchas son de Madrid. A lo largo de este año, los hoteles de Guadalajara han tenido una media de ocupación del 50%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!